¿Sabía usted que el ser humano se esfuerza mucho, se sacrifica por buscar el dinero, por buscar oro, diamante, cualquier cosa que pueda generarle fortuna, una mejor condición de vida o entre comillas generarle más felicidad? Sin embargo, hay cosas que pueden generarnos felicidad como es la bendición de Dios, la palabra de Dios, pero el hombre no está dispuesto a buscarla como busca el oro o a la plata. En el libro de Proverbios 2, en el verso 3 en adelante dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.